Hace meses atrás publiqué un video sobre la creación de una tarjeta para un sistema de transferencia automática. Dicho proyecto tenía algunos inconvenientes. Resulta que la parte de la entrada de corriente alterna no detectaba eficientemente, por lo que en algunas ocasiones hacía de que el proceso no funcionara bien. Obviamente en este proyecto se ha corregido ese inconveniente y ahora funciona eficientemente. Además se ha cambiado el puerto de programación a un conector USB de tipo C. Básicamente esta tarjeta contará con 8 entradas digitales de 12 voltios para los selectores y pulsadores. También se incorporará un sensor para la detección de presencia de corriente alterna. Por otro lado se integrará 4 salidas a relé para controlar contactores y para poder activar de manera automática un grupo electrógeno. No obstante se añadirá un cargador de baterías de respaldo. Por último se creará una carcasa para colocar en un tablero de control. ¿Quieres aprender cómo se hace este proyecto? Pues no te despegues del video. Antes de comenzar con el video les quería mencionar que la descarga de la documentación de este proyecto los encontrarás en la descripción del video. El diseño de la tarjeta PCB se ha realizado en el programa de Proteus. Cabe señalar que esta tarjeta es 100% funcional y comprobado. Así que si deseas ordenar simplemente te diriges a la página de JLSPCB. Le damos en cotizar. Seguidamente agregamos nuestro respectivo Gerber. Y en la parte inferior tenemos varias opciones para poder elegir según a nuestras necesidades y gustos. Por ejemplo podemos elegir el color de la tarjeta PCB. En mi caso ordenaré de color verde. Además mandaré a ensamblar algunos componentes SMDs. Para ello necesitamos subir la lista de los materiales y el pick and place. Una vez seleccionado todas estas opciones le damos en save to card. Y finalmente solo nos quedaría pagar por nuestro producto. Y al cabo de unos cuantos días tu tarjeta ya estará en la puerta de tu casa. Como les había mencionado hace un momento en esta ocasión vamos a usar el servicio de ensamblaje de JLSPCB para dos tarjetas electrónicas. Sin embargo usted puede mandar a ensamblar todas las tarjetas que quiera. Ya en casa soldaremos algunos componentes que fácilmente podemos encontrar en una tienda local. Como por ejemplo las borneras de conexión. Este proyecto cuenta con pocos periféricos de entradas y salidas. Por lo tanto es pertinente usar el microcontrolador ADMega328B que trae las tarjetas de Arduino Nano. Entonces para ver el correcto funcionamiento lo primero que tenemos que hacer es subir un gestor de arranque. Para que posteriormente se pueda subir cualquier programa desde el IDE de Arduino. Si aún no sabes cómo subir un busloader no te preocupes que ya tengo un video que te lo dejaré en la descripción y en la tarjeta. Antes de explicar el funcionamiento en físico primero veremos las conexiones externas que se tiene que hacer. Inicialmente tenemos el puerto USB de tipo C que nos permitirá subir programas e instrucciones. Seguidamente contamos con una bornera para la entrada de corriente alterna. Más abajo nos encontramos con 8 entradas digitales y una fuente de alimentación de 12 voltios. Posteriormente tendremos una entrada analógica. Para monitorear el nivel de voltaje de batería y en la parte superior derecho se encuentra el interruptor automático del cargador de baterías. Y más abajo contamos con 4 salidas de Relais de manera individual. Ahora realizaremos la lógica cableada con los componentes externos. En principio se tendrá la tarjeta de control que diseñamos. Seguidamente integramos un interruptor termomagnético y un contactor. Esto para el control de la red doméstica o industrial. Lo mismo haremos para la carga de respaldo, que será suministrado por un grupo electrógeno o banco de baterías. Luego se integrará una fuente de alimentación para cargar la batería que va a alimentar a la tarjeta de control. Finalmente se incluirá los selectores para los modos pertinentes. Primero se cableará la red eléctrica. Conectamos la fase y el neutro del termomagnético al contactor. También del mismo lugar jalaremos las dos líneas a la bornera del sensor de corriente alterna. Y para poder activar el contactor 1, llevamos la fase al Relay de la tarjeta de control. Y el retorno se conectará a la 1. Y obviamente el neutro tendrá que ir conectado a la 2 del contactor. De la misma manera se realizará el cableado de la carga de respaldo con la única diferencia de que no jalaremos al sensor de corriente alterna, ya que este es la fuente de respaldo. Por otro lado se conectará las entradas de los selectores y la fuente de alimentación de 12 voltios. Al mismo tiempo se conectará el cable de 12 voltios a la entrada analógica. Esto para poder monitorear el nivel de voltaje de la batería. No obstante, para cargar la batería y prevenir sobrecargas se controlará el suministro con un MOSFET. Finalmente se unirá las salidas de los contactores y al mismo tiempo conectaremos a la entrada de la fuente switching. Este es un cableado básico de un sistema de transferencia automático. Dicho todo esto, ahora veremos el funcionamiento en físico. Bueno ingenieros, aquí ya nos encontramos con todos los dispositivos conectados. Cabe mencionar que las conexiones están de acuerdo a las conexiones que previamente ya hemos reconocido. Entonces tenemos el breaker para la red doméstica con su respectivo contactor. También tenemos el breaker para el respaldo, obviamente con su respectivo contactor. Cabe mencionar que el respaldo estará suministrado por un grupo de electrógeno o banco de baterías. Y aquí tenemos propiamente nuestro controlador que hicimos nosotros mismos. Y en esta parte tenemos el mando para poder switchear si va a ser de manera automática o de manera manual. Y en esta parte tenemos la fuente switching para poder cargar la batería que prácticamente es la fuente de alimentación principal de nuestro controlador. Finalmente vamos a tener un bombillo lo cual nos garantizará o nos manifestará la salida de la carga que vamos a tener en la parte de la salida de los contactores. Valga la redundancia. Bueno, prácticamente en esta parte tenemos la red eléctrica de 220 voltios. Así que vamos a subir los dos breakers, tanto de la simulación de la red doméstica y también del respaldo. Ahora voy a encender la fuente de alimentación de 12 voltios. Como les había mencionado, la fuente tendría que ser una batería de 12 voltios. Sin embargo, para motivos de simulación simplemente vamos a utilizar una fuente de laboratorio para poder alimentar. Vimos que se enciende y acá tenemos el led de señalización que hay corriente alterna. Si se pudieron dar cuenta, se ha encendido automáticamente. Esto es porque el selector se encuentra de manera automática. Esto quiere decir que si detecta que hay presencia de corriente alterna, bueno, tenemos aquí el sensor de corriente alterna, también podemos ver la señalización de led, se tiene que encender o se tiene que activar el contactor de la red doméstica o industrial. Ahora vamos a simular de que se va la red doméstica. Entonces desactivamos, ahí prácticamente se fue, pasa unos segundos y tendría que transferir al respaldo. Y sí, efectivamente se ha activado el contactor de respaldo. Ahora vamos a simular de que ha regresado la red eléctrica. Se apaga, ok, y pasa unos segundos, se tendría que encender o se enciende prácticamente nuestro contactor de la red doméstica. Y así podemos hacer infinitas veces. Hemos visto el funcionamiento del modo automático. Ahora veremos el funcionamiento del modo manual, ok. Para ello voy a subir nuevamente, ok, y voy a cambiar a manual. Y ahí podemos observar que pues se enciende prácticamente el respaldo. Ahora me dirás, ¿por qué se ha encendido el respaldo? El respaldo se ha encendido debido a que el selector que observamos aquí, el segundo selector, está en modo de respaldo. Ahora voy a seleccionar en modo prácticamente de la red doméstica. Y se tiene que activar este contactor. Y ahí podemos observar que se activa el contactor de la red doméstica. Por X motivos voy a pasar al suministro de respaldo. Se apaga, pasa unos segundos. Y se enciende o se activa el contactor de respaldo. Con respecto al tiempo de encendido, usted puede definir cuánto tiempo quiere que sea. Ya puede ser 5, 7, 10, 15 segundos. Eso ya va a depender de ustedes. Por eso yo les estoy dejando un puerto de programación para que puedan programar según a lo que ustedes lo requieran. En mi caso, por motivos de prueba, lo he definido a 3 segundos. Vamos a probar una vez más en modo automático. Como podemos observar, hay presencia de corriente alterna. Así que se tiene que encender este contactor. Y sí, efectivamente se enciende este contactor. Y obviamente este selector queda prácticamente deshabilitado. No funciona. ¿Por qué? Porque está en modo automático. Vamos a cambiar nuevamente. Este selector solo va a funcionar cuando nosotros tengamos en modo manual. Ahora vamos a apagar todo para que les pueda explicar un poquito más. Bajamos. Como podemos observar, aquí tenemos cuatro salidas a relay. Por lo tanto, solo se está utilizando dos salidas. Lo cual sería el Q0 y el Q1. Para obviamente los dos contactores que tenemos. Sin embargo, tenemos dos salidas que nos está quedando. Estas salidas nosotros podemos utilizar para mandar una señal al grupo electrógeno. De esa manera puede encender de manera automática. Y también tenemos otra salida, ya sea para cualquier aplicación. Y luego vamos a tener ocho entradas digitales. De las cuales solo estamos utilizando cuatro entradas. Así que todavía nos quedaría cuatro entradas. Lo cual, pues lo podemos utilizar para otros sensores, etcétera, etcétera. Entonces prácticamente esta salida se encargaría de cargar a esta batería. Y esta fuente de alimentación que tenemos sería de 16 voltios para poder cargar esta batería. Prácticamente esta fuente está yendo conectado aquí en esta parte. Y la salida del MOSFET tendría que ir a cargar a la batería. Realmente la carga de la batería va a ser definido por ustedes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en mi caso yo lo he definido que si la carga o el voltaje de la batería llega a 9 voltios. Entonces automáticamente se va a activar el MOSFET y va a entrar a cargar a esta batería hasta que llegue a 12 voltios. Y esto se va a repetir varias veces. Como podemos observar aquí tenemos 12 voltios. Entonces vamos bajando prácticamente a 9 voltios. Y observamos que se enciende o que se activa el MOSFET. Esto quiere decir que está cargando a la batería de alimentación de 12 voltios. Bueno, hemos bajado mucho en realidad. Solo se tendría que bajar a 9 y luego empezaría a cargar. Va a 9 voltios, 10 voltios, 11 voltios y 12 voltios. Y observamos que cuando llega a 12 voltios automáticamente se desactiva o deja de cargar el MOSFET. Y así tendría que hacer repetitivamente para que la batería no se sobrecargue. Bueno ingenieros, ya hemos llegado a la parte final del proyecto. Si te ha gustado el video me encantaría que me sigas en mis redes sociales. Por ejemplo como en TikTok que estamos muy activos y siempre publicamos la previa de todos los proyectos que hacemos. También me puedes seguir en Instagram y en Facebook. Por último no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle su respectivo like. ¡Gracias! ¡Gracias!